El día de hoy en el barrio Versalles de la Comuna 5 de Barranca Bermeja resultan lesionados con armas de juego un hombre de 33 años y un adolescente de 14 años de edad los cuales se encontraban dentro de su residencia cuando un sujeto sin mediar palabra les dispara desde la reja de la puerta principal. Los lesionados fueron trasladados al centro asistencial donde se les brindó la atención médica y en este momento se encuentran estables. Nos encontramos en articulación con el Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía recolectando elementos materiales probatorios y evidencia física así como información que nos permita identificar, individualizar y capturar a los actores materiales de este hecho. Rechazamos contundentemente este tipo de actos criminales que afectan la integridad de nuestros ciudadanos en especial la de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. 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 Gracias.